¡Claro que sí, Keniki! ¡Será automático! ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Será el Gris Lighter! Remontaré seis cilindros y un buen turbocompletor Flipando, estoy flipando Volante deportivo y doble carburación Alucinando, estoy alucinando Con un carro tan brutal, habrá cola en mi portal Lo digo de verdad, voy a ensarme de ligar con Gris Liner Con Gris Liner, volando te verán pasar Gris Liner, oh Gris Liner Con Gris Liner, ninguno se podrá alcanzar Gris Liner, oh Gris Liner Me envidiará, se morirá Por Gris Liner Con un buen par de alerones y ya tanta aleación Escapes un E-A-2 y luz de freno de neón Cuando ruge su motor, te imparéis como un Playboy Veréis como alucinan cuando luz de brilla, tiene Gris Liner Gris Liner, volando te verán pasar Gris Liner, oh Gris Liner Con Gris Liner, ninguno se podrá alcanzar Me envidiará, se morirá Por Gris Liner ¡Wow! Si se veía, se veía, se me lo Bibajale Con Gris Liner Con Gris Liner Sin 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 Música Con Gris Liner volando te verán pasar Gris Liner, con Gris Liner Con Gris Liner ninguno te podrá alcanzar Gris Liner, con Gris Liner Me envidiarás, te morirás, por Gris Liner Liner, 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 Liner 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 Liner